Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Substancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación debe haber siempre una realidad substancial. Esta es la ley. El hombre al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, un cambio en las fuerzas de los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, todo crece, todo muere, tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo empieza a declinar, la ley del ritmo está en constante operación, no hay realidades, nada firme, nada duradero, nada fijo o substancial, nada es permanente, todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente, todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, manifestaciones de alguna realidad substancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad substancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres, algunos la han denominado Dios, otros la llaman, divinidad infinita, eterna energía, materia, etc., pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad substancial, por su nombre hermético, el todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Nosotros aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima de el todo es incognoscible. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales, que intentan sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre, y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, las cualidades, las propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y llega hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Debemos indicar que nosotros hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él. Mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle sus propias cualidades, su personalidad, sus características, etc., así como sus teorías, sus proyectos, sus deseos y sus designios, asumiendo el papel del intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia, y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. El universo mental El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo es espíritu. Pero, ¿qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la mente viviente infinita, significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y a la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos de él todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo, como un todo, y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de muchas, de múltiples unidades, y está en continuo cambio. Y de todas maneras, no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo debe ser nada, tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface a la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo. Ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Pero esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos ya visto, y aunque así fuera no podría cada partícula del universo o estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos de yo soy Dios, sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara yo soy hombre, todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es, en realidad, el universo, si no es el todo ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O, mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia que vimos en el capítulo 1 viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético como es arriba es abajo puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos, pues, de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos. En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Pero esto no nos sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Pero esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o substraerse a sí mismo una porción ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso habrá una substracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro, la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios. Tales son las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que como hemos ya visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. Pero vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Pero este es el punto que debéis fijar por ahora en vuestras mentes, el universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo, todo es mente. El todo crea en su mente infinita, innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y a pesar de todo para él la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación, véase el capítulo 1 y otros que seguirán, se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero, según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que sea, el principio de género se está allí manifestando. Y esto es verdad, aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un dios creador macho y otro dios creador hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo, en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden, y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Pero cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia. Y consecuentemente, él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecer un tanto chocante, si la oís por primera vez pero otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, habláis de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal, y así habréis conocido instintivamente el principio del género en el universo. ¿No es así? Pero las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real de tipo el todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierta manera aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta que comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre, y aún a más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si preferís las antiguas imágenes mentales podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética de lenguaje, es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno, y que en su mente infinita es donde se crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudaros a concebir esto propiamente el aplicarle la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, en cierto sentido permanece aparte de la creación y de vuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, acordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos sintáis una reverencia instintiva hacia padre-madre? ¿Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser? Es a vuestra madre mente a quien os estáis estrechando, como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos, y aún muchos mayores que él. Y aún hay millones de millones de tales universos que existen en la mente del único. Y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, y seres comparados con los que nosotros somos lo que las amebas son respecto al hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre, y éste jamás ha soñado que pudieran existir. Pero, a pesar de esto, esos seres fueron en poco tiempo lo que nosotros ahora, y seremos en un tiempo como ellos son y aún seremos superiores, porque tal es el destino del hombre, a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aún en sentido relativo, no es sino nacer en una vida nueva, y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y, mientras tanto, debemos estar tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del padre-madre-mente. En la mente del padre-madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre y madre en el universo.